La Municipalidad de Patagones informa Mantenimiento de caminos, arrepasos de calles y operativos de limpieza barrial La Subsecretaría de Servicios trabaja intensamente en el mantenimiento del camino a Laguna Grande Las tareas están a cargo del personal del área con maquinaria municipal y continuarán los próximos días en el camino a la Villa 7 de Marzo Por otra parte se llevan adelante tareas de arrepaso de calles en el barrio Villa Rita en Carmen de Patagones Asimismo se confirmó que el próximo miércoles 12 de abril iniciará el operativo de limpieza en los barrios 150 Viviendas y Villa Rita El Intendente Sara recibió estudiantes de Villa Longa y Juan Apradere El lunes por la mañana el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara recibió en su despacho estudiantes de la zona rural de la localidad de Villa Longa y Juan Apradere En esta ocasión el Jefe Comunal mantuvo una amena charla con el grupo de alumnos provenientes de distintas instituciones donde conversaron sobre la actividad municipal y también sobre la vida del Intendente Los estudiantes concurrieron acompañados por sus docentes Convocatoria del Club Social y Deportivo Villa Linch Las autoridades del Club Social y Deportivo Villa Linch convocan a los socios a la Asamblea Anual Ordinaria que se llevará a cabo el día 19 de mayo del Corriente La misma se realizará en la sede del Club en calle Lorenzo Vinter número 172 de Carmen de Patagones a las 19 horas La convocatoria tiene por objetivo la renovación de la comisión directiva y la aprobación del balance de la institución Gestión José Luis Sara Intendente